What's up my gente, bienvenido a un nuevo video para este canal tan ricolino y sabrosango Y bueno, estamos en el reto del limon challenge, parte numero 2 Y bueno, aqui estoy con unos invitados, no son especiales, pero son invitados Aqui estoy con mi primo que lo hice con el reto de la botella flip challenge con retos Que era comer un limon, un cubito de limon amargo Y bueno, vamos a hacer la parte numero 2 y aqui llegamos a la meta super chuchiquista chiquiaron 5 likes Y bueno, estoy aqui con mi primita que ya tiene un canal en youtube que se llama Somos... Que onda? Somos F y R Voy a dejarles el link del canal alla abajo en la descripcion Suscribanse que no cuesta un abrazo Si saben que yo voy a dejar el link Listo Bueno, este voy a dejar que suscribanse que son muy pechero pero ellos intentan hacer lo mejor que pueden Como yo, que no lo hago nada bien la verdad Y bueno, estamos aqui en el reto del limon challenge en chiva Consiste en que arruga la cara primero pierde Y ya Y tambien el primero que se coma todos los limones de una vez Y despues como? El el que arruga la cara El ultimo pique Sin arrugar la cara Gana Ok, a la one A la one Tu tri Ya va pero ya va A una, dos, tres Ahora si Una pepa Otra pepa Otra pepa Aja Arrugó Arrugó No arrugue Arrugó No arrugue Arrugar es esto Arrugaste No, eso no es arruga No arrugue Me parece que se te va a tener un muy bueno Mmm 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 Cómo? Ay Yogú limón Bueno, no jato Ay, ay, ay ay A ver Ay 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 No esta tan bueno para el medio Sí ¡No! ¡Pachi, ya no puedo más! ¡Pachi, ya no puedo más! ¡Ajanear de los labios! ¡Papi! ¡Papi! ¿Papi! ¿Papi? ¿Papi? ¡No puedo más que haber que salirse! ¿No? ¡Ya! 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 ¡No! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡Es una interrupción de teléfono! ¡Bueno, mejor! ¡Musica de fondo! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Estamos aquí hace rato! ¡Estamos jugando! ¡Dale! ¡Sí! ¿Cuálidad? ¡Queda limón! ¡Dale! ¡Chao! ¡Listo! ¡Sigamos! ¡Yo no puedo! ¡Yo estoy grabando! ¡Yo estoy grabando! ¡No pude más! ¡No pude más! ¡Dale! ¡Ahora quedan los ganadores entre ella y yo! ¡Es que a mí me arden los labios! ¡No pude! ¡Bueno! ¡Si quieres! ¡Le da más rápido! ¡Yo quiero mientras comemos! ¡Para que el rato se ponga más difícil! ¡Yo no! ¡Yo pierde! ¡Nooo! ¡Y al final! ¡El que gane se tiene que comer la colchita de limón! ¡No! ¡El que gane! ¡El que pierda! ¡El que pierda! ¡No! ¡El que pierda! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Para que gane y pierde! Porque yo soy arica Que odio la cosa Más bien ahorita la estoy odiando Porque la estoy volviendo Ya me lo vi y me di después Ay, 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 ay No sabe nada de jugo Están sequitos, o sea Reencontramos una casa abandonada Que está como por allá Y están sequitos Ya voy por el jugo Falta ese Traigatelo, que a el Lex también le queda uno Traigatelo, traigatelo, traigatelo Come, 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 come Mastícalo, mastícalo Come, 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 come Ya Ok, no Perdió, perdió Arrugue la cara Arrugó Dije Se hizo así Yo también hice Y usted dijo Arrugó Ya Ya A ver, ¿cuáles son los que menos tienen? Ok Ok Me los chupé los dos completos Ok 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 Bueno Jueguen piedra, papel o tijera A ver quién Jueguen piedra, papel o tijera A ver quién es el que se traga el limón ¡Pare! Ya no Te tragas tú la conchita de limón Mira No, muérdela No Muerde el culo Muerde el culo No, que muerdas la concha La concha Ah, usted me gusta verme sufrir Diga Sí No, pero por el rabo Por el rabo Por el rabo No, se atoche Por el rabo Esa es la El castigo Te muerdas la concha La parte El culito Mira, muerdas Y ya Un trocito No, ya Ya Bueno Eso ha sido todo por hoy El limón cherenche Parte número dos Sí Bueno Esto ha sido todo ¿Alguien quiere remarcar algo? ¿Quieren decir algo? ¿No? Ay, usted me gusta verme sufrir De verdad De gracia Sí ¿Te gusta verme sufrir? Sí Que los labios me arden Bueno Este No sé que Suscríbanse a mi canal Dale a like Si te ha gustado este video Que me arden los labios Y ya no puedo moverlos más Ah Sí Y bueno Hasta luego Chao ¡Me dolen los labios!